La Fundación Secretariado Gitano de Don Benito ha puesto en marcha el primer curso de apoyo domiciliario en línea con los contenidos de los certificados profesionales de la especialidad para jóvenes gitanas de Don Benito, impartido por la empresa de formación y servicios sociales FISEP Vegas Altas. Han sido seleccionados 10 chicos por la motivación e interés que han mostrado en temas de formación en esta y otras temáticas. La duración total del curso es de 60 horas, de las cuales 30 son prácticas no laborales directas en domicilio con personal contratado de asistencia domiciliaria aportado por la propia empresa. Ya el pasado 2 de abril en las instalaciones de la Fundación Secretariado Gitano se hizo la entrega de diplomas del curso con presencia de los dos profesoras que lo impartieron. Señalar que una de las alumnas fue contratada directamente por la empresa FISEP Vegas Altas en un servicio domiciliario y se prevé una próxima contratación. Además se prevé realizar más cursos de este tipo dado su carácter práctico y la excelente aceptación del mismo teniendo previsto realizar un curso de limpieza de locales y edificios en los próximos meses.